de enseñar el palmito, sino de hacer ejercicio, de mantenerse a dieta, de tener sus ensayos periódicamente, ensayar las rutinas de baile, las canciones, grabar discos, irse de gira. El grupo que voy a presentar es a continuación, yo creo que le ha dado como tres o cuatro vueltas al mundo a lo largo de ocho años desde que hizo su debut en Siempre en Domingo. Hoy nos complace mucho presentar a uno de los grandes favoritos de la juventud, al grupo Garibaldi. A ver estas palmas todo el mundo, arriba venga. Yo me casé con una chica muy bonita, que cada día, mira, la quería más. Todo el amor que yo sentía por mi chica, era un amor a los Romeo y Julieta. Pero a escondidas entregaba yo otro hombre, un charlatán que le llamaba el tiguerón. Y cada vez que yo salía de mi casa, el tiguerón por la otra puerta hacía un piastón. El tiguerón le enseñó a fumar tabaco a mi mujer que ni siquiera bebía ron. Y cuando él se sacó el tiguerón, se iba de casa, iba a su clóset, se ponía su pantalón. Y yo tenía un salchichón allí guardado, que mi abuelita me compró con mucho amor. Y al parecer ese bandido le dio hambre, fue a la nevera y se comió mi salchichón. ¡Échale! Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Y un pedazo de queso que tenía yo, ese charlatán sin mirar se lo pulió. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Y una mamacuana tenía yo, cambió la nevera y también se la bebió. Fue a la nevera y se comió su salchichón. Mi salchichón. Fue a la nevera y se comió su salchichón. Ay, mi salchichón y un pedazo de jugo que tenía yo, con tres galletitas también se lo comió. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. ¡Ay, Liguerón! ¡Ay, mi salchichón! ¡Andamos allá, Liguerón! Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón Un vaso de titorro que tenía yo Dentro de la nevera fue y se lo bebió Fue a la nevera y se comió su salchichón Fue a la nevera y se comió su salchichón Un pedazo de queso que tenía yo Ese charlatán sin piedad se lo comió Fue a la nevera y se comió mi salchichón Un litro de titorro que tenía yo Ese charlatán sin piedad se lo bebió ¡Juá! 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 Un litro de titorro que tenía yo Ese charlatán sin piedad se lo bebió ¡Juá! 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 Un litro de titorro que tenía yo Ese charlatán sin piedad se lo bebió ¡Juá! 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 Fue a la nevera y se comió mi salchichón Fue a la nevera y se comió mi salchichón ¡Juá! 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 ¡ Ahora si todo el mundo se va a parar a bailar esto que se llama La Ventanita. A ver, todo el mundo arriba, venga. A bailar esta canción que todo el mundo quiere, venga. Venga, todo el mundo, a ver, hey, hey, hey. A bailar arriba, venga. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Paso tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Paso tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, fascinada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo, sepa miro en las noches de frío. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Paso tiempo sin verte, es como una condena. A ver, todo el mundo cantando. ¿Cómo dice? Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me casé, las azucenas han perdido sin color Desde que me casé, la brindadita del amor se creceró Desde que me casé, pago más nada que extrañar del corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Estás conmigo a tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre contigo, se camisa, no se sentío Paso tiempo sin verte, es como una condena Paso tiempo sin verte, es como una condena ¡Gracias! Ya no hay pedazo, ya no hago nuestra pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena ¡El ventanazo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Viva México! ¡Felicidades a otro mundo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ya los locutores lo saben, lo saben Y los periodistas lo saben, lo saben Ya los ingenieros lo saben, lo saben Todos los del poli lo saben, lo saben Pómporo, quiña, quiña El Pómporo, Pómporo, quiña, quiña El Pómporo, Pómporo, quiña, quiña Quiña, 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 quiña El Pómporo Encontró amor, lo llevé a pasear Lo llevé a todo, y ahí yo lo perdí Quise conquistarlo, hablándole de amor Me dijo, guayla, guayla Que olvidaré el amor Pómporo, quiña, quiña, quiña El Pómporo, Pómporo, quiña, quiña El bóngoro, el bóngoro, quiña, 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 quiña El bóngoro, hey, la boa, hey, la boa Hey, la boa, hey, la boa Mi corazón es para ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Despacito, vamos a gozar Aplausos, ¿sabes? Disfruta, mami Cuando se te resbale Gracias, de Miami Buenas noches, llegó el tiguerón Yo me casé con una chica muy bonita Que cada día, mira, la quería más Todo el amor que yo sentía por mi chica Era un amor a los Romeo y Julieta Pero escondida se pegaba en otro hombre Un charlatán que le llamaba el tiguerón Y cada vez que yo salía de mi casa El tiguerón por otra puerta se empezó El tiguerón le enseñó a fumar tabaco A mi mujer que ni siquiera bebia ron Y cuando él se sacó el tiguerón se iba de casa Y va su tiguerón y se ponía su pantalón Y yo tenía un salchichón allí guardado Y mi abuelita me encontró con mucho amor Y al parecer ese bandido le dio hambre Y a la nevera se comió mi salchichón Y un pedazo de queso que tenía yo Y a la nevera se comió mi salchichón Y a la nevera se comió mi salchichón Y un pedazo de jugo que tenía yo Con tres galleticas también se lo comió Y a la nevera se comió mi salchichón 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 ¡Ay, tiguerón! ¡Ay, mi salchichón! ¡Ay, tiguerón! ¡Ay, mi salchichón! ¡Ay, mamá ya, tiguerón! Fue la nevera y se comió mi salchichón Fue la nevera y se comió mi salchichón Un vaso de tintorro que tenía yo Dentro de la nevera fue y se lo bebió Fue la nevera y se comió su salchichón Fue la nevera y se comió su salchichón Un pedazo de queso que tenía yo Enseñar la danza y piedad se lo comió Fue la nevera y se comió mi salchichón Fue la nevera y se comió mi salchichón Un litro de tintorro que tenía yo Ese chanlatán sin piedad se lo bebió Fue la nevera y se comió mi salchichón 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 ¡Se va el piloto! Gracias. 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 Bueno, canción de canción, se les dedico a todos los chicos que nos acompañan esta noche. Venga. Si pudiera decir lo que siento por ti Vería el sentimiento en el espejo donde veo a un maniquí Si te vuelvo a encontrar No sé el del predador La misma que hace tiempo convirtió en un pasatiempo nuestro amor Te recuerdo No me olvido de ti Tú, solamente tú Le diste luces a mi soledad Tú, que tomó la sal Sé que a ti salga Fuego en las heridas Tú, simplemente tú La caracola que abandona el mar Tú, que tomó el lugar Llenas de color Todas las libertad Todas las libertad Todas las libertad De pronto te des cuenta De pronto te des cuenta De que llueve más en tu alma que en París Tú, tú Y recuerdes Lo que fui para ti Tú, solamente tú Tú, le diste luces a mi soledad Tú, que tomó la sal Sé que a ti salga Fuego en las heridas Tú, simplemente tú Tú, la caracola que abandona el mar Tú, que tomó el lugar Llenas de color Todas las tinieblas Tú, solamente tú Le diste luces a mi soledad Tú, que tomó la sal Sé que a ti salga Fuego en las heridas Tú, simplemente tú La caracola que abandona el mar Tú, que tomó el lugar Llenas de color Todas las tinieblas Si pudieras decir Que aún te acuerdas de mí Me iría como Cristo Caminando sobre el agua Rungo a ti